Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¡Hola, hola, hola, pingüinitas y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos nos estemos muy bien Estoy con Ale y con Mara ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Madre mía! ¿Qué es eso tan grande? ¡Es cierto! Les voy a hablar de esto, chicos ¡Ah! ¿Pero qué hacen? ¡No sé! ¡Te caí! ¡Hijo de Timo, te caíste! ¡Hace una semana llena de muchos mapas y muchas aventuras nuevas! ¡Pero este McLaren P1 va a ser una de las más maravillosas! ¡Wow! ¿Qué carro es este, dijiste? ¡Maclaren P1! ¡No! ¿Tú? ¿Pero qué haces? ¿Qué, chicas, dijiste? ¡Maclaren P1! ¡Rayo McQueen! ¡No! ¡No! ¡Maclaren P1! ¿Qué dijiste? Bueno, chicos, ¡los espero! ¡Los espero! ¡Nos vemos dentro del coche! ¡Adiós! ¡Maclaren P1! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Es que yo me tengo el McLaren P1! Voy a poner la pasión A la 1, 2, 3 A la 2, 3 Ya está Ya ve, todo muy claro Mira esto Ahora sí, ahora todo es pampo Y es pampo No, 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 no No Me he muerto Me muero, me muero Y salgo lo malo de morir, que ya no hay poción Ay, ¿verdad? Yo aparecí muy lejos Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué son estos? ¡No! Que te peate, que te peate Que te peate ¿Y cuántas pampo en aquí, niño rata? Aparecí muy lejos ¡No! Es que no pusiste pampo ¿Qué te pasa? ¿Qué no pones pampo ahí? Pero tienes que aprender a escribir ¡Exacto! ¡Yo voy a llegar! ¡Yo llego, tío! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡No me caí! ¡Chicos, te llegué! ¡Te llegué! ¡Yo llego! ¡Venga, te peense, te peense! ¡Yo soy buena gente! No, no puedo Quiero llegar, quiero llegar Pero hay que saltar ayer ¡Venga, te peense! ¡Ya, llamo, llamo! ¡Yo sí me pepeo! ¡Yo sí me pepeo! ¡Vente! ¡Uy, no! ¡Cuídate! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hala, pobretas! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡La pobretas se murió! ¡Ey! ¿Aquí qué? ¡Me muero! ¡Uy, ¿y dónde? ¡Ah! ¡Acá! ¡En la escalera de acá atrás! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Tiene que pasar con la escalera! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Es que sí se puede! ¡Ese sí es muy difícil, eh! ¡Uy! ¡Estoy muriendo! ¡Papadezco acá atrás! ¡Pero que pone el spam point! ¡Bien escrito! ¡Pon el spam point! ¡Pero que lo puse atrás y me papadezco atrás! ¡Ah! ¡Por qué no lo pusiste adelante! ¡No lo he puesto! ¡Ah! ¡Sí, pobrecito! ¡Pon el spam point aquí! ¡A ver! ¡Epa, on point! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, lancetí, lancetí! ¡Ya está! ¡Ay, hay que saltar! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡Ay! ¿Por qué haces eso? ¡Yo no hice nada! ¡Tenemos que saltar por un lado! ¡Ay, ya me modí! ¡No, pero ¿cómo? ¿Cómo no salió a huel de ahí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡¿Cómo?! ¡No, tenemos que dar la vuelta saltando! ¡Pero no se... ¡No! ¡Ay, la puerta salí! ¡Pero ¿cómo hay que hacerlo? ¡Pero! ¡Tenemos que tirarnos de así! ¿A serio? ¡Sí! ¡No, no puedo! ¡Pero ¿cómo? ¿Cómo vas a llegar desde acá? A ver. Uno, dos, dos, tres... ¡No! ¡No me caigo! ¡Que no se puede, Ale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, me caí otra vez! ¡Mira el empudo! ¡Es que esto es imposible! ¡Que no! ¡Vas escogiendo un mapa imposible! ¡Eso es un mapa! ¡Y me caí! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Pero cómo? ¿Por qué lado? ¡No, yo lo hice! ¡No me creen, no me creen! Yo también lo hice, pero me caí, me caí porque no sabía que iba a llegar y di doble salto. A ver. ¡Ay, no! ¡Me caí otra vez! ¡No! ¡Sí se puede llegar! ¡Que a ver! ¡Pero sí se puede llegar! ¡Que sí se puede llegar! ¡Hasta cuántas cintas de caer! ¡Ay, espérate, llegué! ¡Esperate! ¡Ya llegó! ¡Háganle TP, dale! ¡Háganle TP, dale! ¡TP, TP! ¡No! ¡No llega TP! ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque saltó malo! ¡Saltó malo! ¡Pero era que te quedes ahí para que nosotros nos hagamos de pegue! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Una, mira, 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 mira! ¿Dónde? ¡Qué ponele! ¡A ver! ¡Ale, te pégale! ¡Ale, te pégale! ¡Espérate, acá hay un cofre! ¡No! ¡Acá hay un cofre! ¡Un cofre, un cofre! ¡Un cofre, un cofre, un cofre! ¡Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre! ¿Qué? 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 ¿De qué? ¡Uy! ¿Y por qué tenemos que encontrar las partes del coche? Yo no sé, yo no sé. Yo no sé. ¡Llega algo que no va a llevar eso! ¡No lo entiendo! ¡Aquí lo tengo! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Mira! ¡Aquí tenemos que presionar! ¡Pero que metes a mi! ¿Qué es esto? ¡Méteme transporte! ¡Es Pampoing, es Pampoing, es Pampoing! ¡Ya puse es Pampoing, ya puse es Pampoing! ¡Eso es otro parque! ¡Aquí es el bar de aquí! ¡Aquí aún está de... ¡No sé! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí no es Te caí, no entiendo, Timo Acá te lo hizo un piso abajo Sí, no lo habías visto A ver, a ver, uno, dos ¡No! ¡Pero no entiendo, Timo! Hay una pared invisible Sí A ver, no salto No, me empujaron de... ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Hay que saltar en la parte de arriba ¡Ya entendí, ya entendí, ya entendí! ¡Está fácil! ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá, mire, 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 mire Acá arriba ¡No! ¡Y la pared invisible no me deja! Ya sé, pues, digo que hay una pared invisible Espérate, 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 espérate Que esto no va a poder con nosotros Lo tengo No, no lo tengo ¡Vuelta! ¡No! Bueno, ya se murió Ya tenemos el Spamplein, es lo importante ¡Ya me caí otra vez! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Que no se puede! ¡No! ¡No llegamos ahí! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Es Spamplein! ¡Sí llegaste! ¿Cómo llegaste? ¡Soltando! ¡Uy, no llegué! ¡Ale se tempea cuando estoy muerto! ¡Hola! ¡Ay, no entiendo! ¡Es para ver de que ya me toqué! ¡Esto es muy allá! ¡Yo como llego allá! ¡Lo acabo de presionar! ¡Yo como llego! ¡Yo como llego! ¡Me tiro una flecha a ese botón! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Ese botón me tira flechas! ¡Tire, eso te tira una flecha y tienes que saltar! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡No, así no era! ¡Mira, mira! ¡Ya se hacía así! ¡No! ¡Morita! ¡Se cayó un poquitito! ¿Qué haces? ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Hay que tirar! ¡Wow! ¡Hay que saltar y hacer que la flecha te dispare! ¡Parezco acá! ¡Ya reaparezco acá! ¡Pero te dije que tienes que reaparezco y la larga! ¡Mira, marita! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver eso! ¡No! ¡Ay, ya te envíe! ¡Vamos, vamos! ¡Que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Pero no me caí! ¡Me caí! ¡Que no puedo! ¡Que no se puede saltar con la flecha! ¡Ah! ¡Tengo una idea, marita! ¡Salta tú! ¡Yo te pego por la espalda! ¡Ya, ya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sáltale! ¡No! ¡Eres muy tonto! ¡Eres muy lento! ¡Te dije tres y no me tiraste así! ¡No! ¡Pero por qué metí a Stompi! ¡Y Ale, ¿dónde estás? ¡No! ¡Me caí! ¡No entiendo esto! ¡Vente! ¡Ale, pero no! ¡Ale, te pego! ¡Que te pego ya! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ale, te pego! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, marita! ¡Salta! ¡A uno! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No entiendo que me pegan! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Pero no entiendo que poder! ¡Tenemos que poder! ¡Alguien que me pegue a mí! ¡Esperen! ¡Alguien que me pegue a mí! ¡Que no me pegue! ¡Pégame! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Uuuh! ¡El Stompi! ¡El Stompi! ¡A ver, morita, morita! ¡Te pego, morita! ¡No! ¡No te peguen a mí! Bueno, yo puse mis pompinas acá arriba. ¡Adiós! ¡Vámonos, chicos! ¡Alcántenme! ¡Espera, espera, espera! ¡No entiendo! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Venga, andando de mí! ¡Venga, andando de mí! ¡A ver, ya! ¡A la otra! ¡Epújame, empújame, empújame! ¡A la cuarta de tres! ¡Tres! ¡A ver! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Chicos! ¡Venga, andando de mí! ¡A ver, yo miro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡No! ¡No saltes! ¡No, te peguen! ¡No! ¡Salta tú, Ale! ¡Yo te ayudo! ¡A ver! ¡Chicos, venga para acá! ¡Que no entiendo! ¡No lo estoy viendo! ¡No, morita! ¡Ya ando moriendo! ¡Te peguen, te peguen! ¡Que no lo estoy subiendo! ¡No importa! ¡Espera, pones, 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 pones! ¡No! ¡Qué haces! ¡A ver! ¡Tenemos que saltar allá arriba! Pero me quedé con lo ojo ¿Cómo vamos a saltar allá arriba? ¿Me puedes decir cómo rayos llegamos ahí? ¡Alguien tiene que pegarle a alguien! ¡Esperate! ¿Quién me pegó a mí? ¡Esperate! ¡A la una! ¡No! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No! ¡Chicos, no le he inventado! ¡Tres, dos, uno! ¡Saltale, saltale! ¡Yo le empujo, yo le empujo! ¡Ya salta, salta! ¡Salta! ¡Ahora dale tú! ¡Tú, tú, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Salta, salta, salta! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Végale, végale! Y acá también hay que hacer lo mismo, mira ¡No, no, no! ¡Dale, pógame por ahí! ¡Dale, una! ¡Dale, tres, dos, dos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Y vámonos! ¡El equipo todo se puede! ¡Ya le se quedó allá! ¡Spam point, no spam point! ¡Spam point, pónganlo en spam point! ¡A ver qué es esto! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es que se ríe, bonita! ¡Mira, por qué caí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Acá, acá, acá! ¡Por aquí, bonita, venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Qué fue eso! ¡A la me jodí! ¡Hay que saltar con impulso! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Ese también hay que saltar con golpes! ¡No, me caí! ¡Hay que saltar a uno con golpes! ¡No, me caí con golpes! ¡No hay que saltar con golpes! ¡No! ¡¿Cómo llegaste? ¡Faltando! ¡¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Es al último! ¡Al último! ¡Haga de gol! ¡La morita está volando! ¡No, estoy aquí! ¡Es bloque invisible! ¡De verdad, hay un bloque invisible! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí, espéntenos! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Te voy a ganar! ¡Te ayúdes! ¡Te ayúdes! ¡Me mató! ¡Ven, Digo! ¡Yo te empujo! ¡Hace te pe! ¡Hace te pe! ¡Ve! ¡Ale! ¡Lima, te pe! ¡Ale! ¡¿Qué le pasó a ti?! ¡Ven, no! ¡Qué le pasó! ¡Ah, ven aquí, Digo! ¡Te empujo a mí! ¡Allá! ¡Te empujo yo! ¡No! ¡Te pensé a mí! ¡Te pensé a mí! ¡Digo! ¡Digo, dale, te empujo! ¡Digo, hace te pe a mí! ¡Te pensé a mí! ¡Yo te voy a empujar allá! ¡Te voy a empujar hasta allá! ¡Ven a mí! ¡No! ¡A ver, me voy! ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Ya! ¡La cuento tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Suelta! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero tienes que estar así! ¡Casi! ¿Y aquí qué? ¡Ay, me morí! ¡Ah! Acá tenemos que ir al último, por ahí que... A ese sí hay que hacerlo con impulso, mira. ¡Uno! ¡Ay! ¡Dos! ¡Y! ¡No! ¡Ese hay que saltarlo! ¡Alguien tiene que pegarle! ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya te pego todo lo que quieras! ¡Ya voy! ¡Voy, voy, voy! ¡A la una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No me he caído todo! ¡A la una! ¡Me logramos! ¡Es popu! ¡Es popu! ¿Y aquí? ¡No sé! ¡No sé! ¿Y aquí qué? ¿Para dónde? ¡Espera veo! ¡Espera veo! ¡Ay, ya vi! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Vente, morita! ¡Ya voy! ¡Llega, llega, llega! ¡Cómo! ¡No llego! ¡Por aquí! ¡Pero cómo si no se puede! ¡A la morita! ¡Espera! ¡No estoy aquí! ¡He llegado! ¡Llegamos! ¡Hemos llegado, chicos! ¡Hemos llegado! ¡Llevamos! ¡Llega un point! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡A la empujo, te empujo, te empujo, te empujo! ¡Has de pasar los mapas si quieres, ¿no? ¡Madre mía! ¡Mira dónde estoy, chicos! ¡Madre mía! ¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Y ahora! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acá tenemos que ir! ¡No! ¡Hacia... ¿Hacia dónde? ¡Hacia! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Acá, acá, acá! ¡No, no, no! ¡Aquí, manda! ¡Aquí, acá hay una escalera! ¡Acá hay una escalera! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡No! ¡Hay un cofre! ¡La cabeza, voy! ¡La cabeza ahí! ¡La tengo! ¡Es Pampuín, es Pampuín! ¡Vengan, chicas! ¡Vengan, morita! ¡Por aquí, morita! ¡No, mira! ¡Estoy en un lado que no sabía! ¿Qué? ¡Vente por acá, morita! ¡Vente por acá! ¿Dónde están? ¡Estamos de acá muy, muy adelante! ¡No! ¡Ay, ya estoy en otro lado! ¡Sí! ¡Vente, morita! ¡No! ¡No veo nada! ¿Qué fue eso? ¿Dónde tenemos que ir? ¡Llegamos! ¡Vamos, morita! ¡Vamos, morita! ¡Pero no sé cómo saltas para allá! ¡Saltas! ¡Míralo ahí al lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Esto es muy difícil! ¡Esto son palitos! ¡A ver! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Hay que hacer por curir palitos! ¡Aquí estaba yo! ¡Aquí estaba yo! ¡Me hizo TP allá! ¡Uy! ¡Te lo juro! ¡Aquí estaba yo! ¡Va más lejos todavía! ¡Me hicieron regresar! ¡Creo que hay que pasarlo saltando! ¡Así, mira! ¡No! ¡No! ¡Hay que pasarlo saltando! ¡Yo creía que volando! ¡Por dos! ¡Mira, mira, mira! ¡Morita, ¿dónde va? ¡Morita, ¿dónde va? ¡Morita, ¿dónde va? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Puedes acumular energía! ¡A ver! ¡Puedes acumular energía! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Pásalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Qué malo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No! ¡Me tepí mal! ¡Es popu! ¡Es popu! ¡Ya estoy! ¡Morita! ¡Ale, sacó el pudinito! ¡Ale, sacó el pudinito! ¡Uno! ¡Llegar! ¡¿Cómo llegó? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Fíjate! ¡Ale, no te cuidarás! ¡Vamos! ¡Todo es posible en esta vida! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡No! ¡Lo hemos logrado! ¡Sola! ¡Ya que está! ¡Chicas! ¡Espero que les haya gustado muchísimo! ¡Espero que les hayan pasado bien! ¡No hayan disfrutado muchísimo! ¡No olviden dejar muchos! ¡Muchos! ¡Pero muchísimos likes! ¡Para terminar de pasarnos este parkour! ¡Que esté muy bueno! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal de Dany! ¡Suscríbete al canal de Dany! ¡Y dale que está en la descripción! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal de Dany!